Hola, hola, empate en el derbi madrileño, que por cierto fue suspendido unos momentos por tirar cosas al portero del Real Madrid. El Manchester United pierde de nuevo, Cole Palmer intratable, un poquerizo. Y el Manchester City empató por segunda vez consecutiva en la Premier League. Y se viene semana de Champions, se viene lo mejor de Europa. ¡Vamos! Hablemos de la Liga Española. La Liga Española comenzó todo con el Barcelona perdiendo 4-2 contra los Asuna. Contra los Asuna, que por cierto está bien posicionado en la tabla, tienen puestos 7. Pero, palo de agua fría para los del Barcelona, porque venían muy bien y pierden el invicto totalmente. Y peor, con una goleada, con una goleada que sinceramente en el primer tiempo, solo en el primer tiempo, pudieron haber estado perdiendo ya 5-0 en el Barcelona. Y reconocible, pero es que es reconocible el planteamiento de por sí desde el comienzo del partido de Flick. Pero era algo necesario porque necesitaban darle descansos al equipo. Y más cuando se viene semana de Champions. El otro partido fue el derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Obviamente todo fue, todo estuvo bien, correcto lo del árbitro. Excepto cuando empezaron a lanzarle cosas a Thibaut Courtois, aparentemente porque celebró de más el gol, lazo del Eder Militao. Pase de Vinicius Brutal. Como él paró la pelota y metió un golazo que fue desviado por Marco Llorente, por cierto, pero fue un golazo al fin. Él celebró de más Thibaut y ahí se ganó el odio de la grada ultra del Atlético de Madrid. Que le empezaron a lanzar el yesquero, una cantidad de cosas. Que luego se vio que él tenía una bolsa, una bolsa acumulada de todas las cosas que le lanzaban. El partido estuvo detenido como por 15 minutos por el árbitro, tomó esa decisión. Todo el equipo se fue adentro, esperaba que se calmaran. Se les arbitrió obviamente a las gradas y todo lo que se podía suspender el partido. Y si en ese momento obviamente está ganando el Real Madrid, van a terminar perdiendo el Atlético de Madrid. Y hubiese sido un baile de agua fría porque imagínate terminar perdiendo. Porque tu misma afición saboteó un partido, es chimbo, es bastante chimbo. Al final hubo empate, un pase de Javi Galán al suplente eterno. Pero que es uno de los mejores suplentes que se ve en el fútbol. Que es Angelito Correa que entra y hace un gol. Literalmente lo fabricó, al final creo que fue un gol de Militao. Pero al fin y al cabo todo lo fabricó por sus movimientos y por todo Angelito Correa. Al final el partido terminó 1-1. Recortaron un puntito nada más sobre el Barcelona que al final no les costó tanto haber perdido. El Atlético empató. Y los que estaban en fire es el Mallorca Villarreal. Y bueno, los Asuna por supuesto y el Betis porque llevan ganado. Pero el Mallorca lleva 3 partidos ganados seguidos. Que ningún otro equipo de la liga ha podido tener esa racha de estos 3 últimos partidos. Entonces merecido lo que está haciendo el Mallorca. Está comenzando brutal esta temporada. Igual que el Villarreal, el Rosasuna y el Betis. El que se ve mal es el Valencia que no levanta cabeza. El Sevilla y el Girona tampoco se ven muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Apenas estamos en la fecha 8. Apenas. Apenas en la fecha 8. Y vamos a ver qué depara el futuro de esta liga. Si vamos a la liga alemana. Vemos que el Bayern empató contra el Leverkusen. 2-2. Un partido muy intenso, muy intenso. Muchas oportunidades. Lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron. Al final 2-2. El Leverkusen empezó ganando. Luego empataron. Otra vez ganando. Y al final el Bayern empató. El Frankfurt y el Leipzig van ahí de segundo y tercer lugar. El Bayern se mantiene en el primer lugar. El Leverkusen está de cuarto. Dortmund y el Heitengen. Imagínate, si quinto lugar es sexto. Ya solo 5 fechas que ha comenzado esta liga alemana. Vamos a ver. Todavía le falta rodaje a esta liga. En la liga italiana ya era la jornada 6. El Napoli ganó. La Juventus ganó. El Milan ganó. El Inter ganó. Los primeros 4 de la tabla ganaron todos. El Torino perdió. El Empoli no ha perdido. Igual que el Napoli y la Juve en los últimos 5 partidos. Bárbaro la temporada con la que está comenzando el Empoli. La Lazio y el Torino. El Unidense ya estaban de primerito. Pero ya han perdido 2 partidos seguidos. Y parece que ya se desinflaron. Pero habían comenzado muy bien. Toca hablar de la liga inglesa. Los partidos esos que hubo este fin de semana. Todo comenzó en un caso con el Manchester City empatando. Gol de a Gordon. Y por el Manchester City que ha perdido. Pero se ve que el City le falta. Le falta. Le falta. Y creo que ese algo se llama Rodri. Eso es que habían comenzado bien la temporada sin él. Porque obviamente tenía descanso. Venía medio tocado. Y ya como que está roto por el resto de temporada. Así que vamos a ver cómo lo resuelve Pep. Porque si hay alguien que lo puede resolver. Va a ser él. El Chelsea gano con el Brighton. 4 contra 2. 4 goles de Colpalmer. 4 goles de Colpalmer. Uno mejor que el otro. ¿Sabe María? Un penal. Un tiro libre. Infernal. O sea. Todos golazos. Todos golazos los de ese chico. De verdad que. Le había estado teniendo goles. Pero es que. Ya como que. Explotó todo. Explotó todo. Y pudo haber sido. Dos goles más por parte de él. Pero el portero se los tapó. O sea. O la falló. Se fue. Desvió al balón. O sea. Pero lo de Colpalmer es magnífico. Es la estrella de este fin de semana. Del fútbol interno. De Europa. El Everton ganó. El Arsenal ganó 4-2. Le costó. Le costó. Porque. Justin de Leicester. Metió dos golazos brutales. Para empatar al Arsenal. Porque venían perdiendo 2-0. Pero luego ya. Al término del partido. Ya se desinfeló el Leicester. Ya. Ya no había fuerzas. Ya no había pies. Ya no había ganas. Ya no había nada. Y vinieron dos goles del Arsenal. Y perdieron. El Fulham ganó. El Liverpool ganó. Les costó ganar. Pero ahí. Al fin y al cabo. Lo lograron. El Itzú y el Astombi. Ya empataron. Y la cosa más loca. No es loca. Bueno. Si es loca. Porque son dos equipos. Que son irregulares. Irregulares. Uno más que otro. Y ya estamos hablando. El Manchester United. El Tottenham. Ganó el Tottenham. Tres a cero. Tres a cero. Expulsión de Bruno Fernández. A minuto cuarenta y dos. Brendan Johnson empezó abriendo. Luego vino Kulusevki. Y de último Solán. Que la verdad. Pudo haber marcado otros dos. Pero bueno. Mala fortuna. Pero. El Manchester United volvió a perder. Qué raro. Raro sería que ganara. Eso es lo raro. Entonces. Liverpool. Como ganó. Y el Manchester empató. Se metió en el primer lugar. Allá arribita. En la cima. El Liverpool. Después de seis fechas. Hay un nuevo líder de la Premier League. Y es el Liverpool. Luego viene el Manchester City. Arsenal. Chelsea. Los primeros cuatro. Luego en el quinto lugar. Está Las Tombillas. Y luego. Imagínense. Le sigue el Fulham. Newcastle. Tottenham. El Manchester United. Está de doce. De cinco últimos partidos. Solo gana uno. Ha perdido tres. Y empata uno. O sea. Son un asco. Un asco. Leicester de verdad. Está como para afuera. El Southampton. World Wolf. Cristian Pallas. No levantan cabeza. El único que levantó cabeza. Fue el Everton. Señores. Que gano este fin de semana. Pero de resto. De verdad. El Ipswich. Ahí lo único que hace es empatar. Pero bueno. Que es mejor que perder. Por supuesto. El Manchester United está de doce. O sea. No me sorprende. Pero bueno. El Tottenham. Está ahí. Está ahí peleando en el octavo. El Chelsea se metió en el cuarto. Buen arranque después de seis fechas. Vamos a ver qué nos depara esta liga. Pero veo al Chelsea mucho mejor que el año pasado. Tengo que decirlo. El Chelsea empezó mal. Terminó bien. Hasta empezando bien. Vamos a ver si terminan bien también. Que es la clave. En la Premier League. Siempre tienes que ser constante. Y evitar. Evitar los decesos. Y los empates. En la tabla obviamente la sigue liderando Erling Haaland con 10. Espero Colt Palmer nuevamente está ahí. Al acecho. Ahora toca hablar de la Champions. De los pronósticos. De los partidos que vendrán. Y bueno. Lo que nos depara la Champions. Estos grandes partidos. Esta vez será un poquito distinto a la semana. A la jornada uno. Porque la jornada uno estuvo. Dieciocho partidos en tres días. Esta vez son dos días. Eso quiere decir que son ocho partidos un día. El martes. Y los otros diez partidos eran el miércoles. Entonces comenzamos con los dos partidos. A tipo mediodía aquí ahora a Latinoamérica. El Salzburgo con el State Brace Toys. Obviamente creo que va a ganar el Salzburgo. Personalmente. Luego el Sturga con el Esparta Braga. Creo que va a ganar el Sturga. Lo contrario. Sería un bombazo. De verdad. Imagínate que el State Brace Toys. Que ya de por sí ganó en la jornada uno. Vuelve a ganar. Y ya con seis puntos. Bastante. Bastante motivador. Estuve leyendo la plantilla del State Brace Toys. Y no conozco a nadie. Entonces vamos a dejar que ganen. Para ver si les podemos hacer más investigaciones sobre este equipo. El Dortmund. Le tengo que jugar contra el Celtic. Así va a ser interesante. Va a ser interesante. Yo igual creo que ganaría el Dortmund. Pero el Celtic. Vamos a ver. Si mete las sorpresas. Si el Dortmund. Se relaja. Y lo subestima. Puede ganar el Celtic. PSV Sporting o Lisboa. Creo que va a ganar el Sporting en Lisboa. Y cuidado con el muchachito Víctor. Y yo crees. Ojo con ese chico que lo estamos observando. Lo estamos observando todo. Como juega. Como hace todo. Está intertable también. Marcan todos los partidos. Cuidado. Luego le toca al Manchester City. Slovan. Baratislava. Creo que es lo mejor que le puede pasar al Manchester City. Relajarse un poco ahorita. Un partido que no sea de tanta exigencia. Porque. No vienen bien. Creo que anímicamente. La pérdida de Rodri. Saber que. Perderlo por toda la temporada. Es una cosa. Saber que a lo mejor. Son algunas semanas. No sea tan duro. Pero bueno. Se van a adoptar. Estoy 100% segura. Debería ganar el Manchester City. Relajado de la vida. Relajado de la vida. Cualquier goza contraria. Sería una catástrofe. Le toca a Barcelona con John Boyce. Viene de perder Barcelona. Le dieron descanso a sus figuras. Por supuesto. Vamos a ver como eso pega en el ánimo. Del equipo. Que claramente no tiene rotación. Titulares y ya. No tiene mucho. Como el banquillo. No para hacer un otro once. Adicional. Un portero que. No empezó siendo titular. Pero ahora le va a tocar ser titular. Así que vamos a ver. Qué pasa con el Barcelona. Y el John Boyce. El otro partido. Es el de Leverkusen con el Milan. Duro. Duro partido. Después de como le hubo Leverkusen. Al Bayern de Múnich. Este fin de semana. Yo creo que Leverkusen. Puede ganar el Milan. Creo que. Esas tácticas de Xavi Alonso. Si le salen bien. Puede ganar el Leverkusen. Inter. Estrella roja. Yo creo que puede ganar el Milan. Creo que. Que si pasa todo. Como tiene que pasar. Les va a ganar. Relajado. Luego nos vamos al siguiente día. Arsenal. PSG. Ya empezamos. Con un partidazo. Arsenal. PSG. Eso fácilmente. Puede ser una final. De cualquier competición. Arsenal. PSG. Creo que el Arsenal. No le va bien a la Champions. Creo que va a ganar PSG. Ha estado bien. Luis Enrique. Está haciendo las cosas correctas. En el PSG. No se siente la ausencia de Mbappé. En realidad. Así que yo creo que va a ganar PSG. Si gana el Arsenal. No me sorprendería tampoco. Pero el Arsenal. No lo veo muy bien. Sin Martin Odegaard. Prácticamente. Le quitaste la medular. A un equipo. Se la arrancaste. Con Martin Odegaard. Entonces. Que es el que marca el tiempo. En el Arsenal. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Cómo le va al Arsenal. Cómo juega. Porque hasta con Martin Odegaard. Jugaban patético. Entonces vamos a ver. Pero yo creo. Yo creo. Sinceramente. Que puede ganar el PSG. Shakhtar. Y Atalanta. Yo creo que va a ganar el Atalanta. Más que todo. Por el presente que tienen. Pero. Pero. El Shakhtar. Es un especialista en Champions. Digamos que se ha jugado contra todos. Siempre en Champions. No quiere decir que gane. Pero tiene su experiencia contra el equipo grande. Girona. Fellenor. Puede ganar Fellenor. La verdad. El Girona no lo veo bien. Pero creo que están parejos en equipo. En calidad. Así que. Yo diría. 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 Que es un buen partido. Para que gane. El Girona. Pero si pierde. No me sorprende. El Benfica. Atlético de Madrid. Va a ser un partido duro. Duro. Porque el Benfica. No se deja. El Benfica. No agacha cabeza. El Benfica. Siempre tiene. Buenos jugadores. Que. En el futuro. Serán unos. Cracks. Entonces. Cuidado. Porque tiene muchos chicos buenos. Que pueden jugar. Tranquilamente. En un equipo. En un equipo grande. Así que. Yo diría. Que. Empate. Empate. Benfica. Atlético de Madrid. Sinceramente. Liverpool. Bologna. Creo que por el presente de Liverpool. Va a ganar el Liverpool. Va a ganar el Liverpool. Por el estilo de los Bologna. No le está yendo bien. Ni en Champions. Ni en Liga. El Eipsi. Juventus. El Eipsi. Le está yendo muy bien. En Liga. Ha estado muy bien. Yo creo que va a ganar. Pero los Juventus también. Si yo digo que gana los Juventus. Los Juventus. Porque los veo. Distinto. Distinto. El año pasado. Los Juventus. Se ve ganadora. Se ve un equipo. Que hay que echarle el ojo. El Real Madrid. Al LOSC. El partido. Chimbo. Creo que tuvo Dida. Al LOSC. El Real Madrid. Es el Real Madrid. Así que. El Real Madrid siempre será favorito. Contra cualquier equipo. Así de sencillo. Así que va a ganar el Real Madrid. El Storm. Y el Club de Brujas. Yo creo que va a ganar el Club de Brujas. Porque bueno. Tiene ya. Ya sabe. Como jugar en Champions. Ya sabe que es como jugar en un equipo grande. Y el Storm. Es un equipo bien chiquito. Entonces yo creo que va a ganar el Club de Brujas. Aston Villa. Bayern. Otro partidazo. Otro partidazo. Los partidazos están el día miércoles señores. Aparte. Esa fecha. Bayern. Aston Villa. Yo creo que va a ganar el Bayern. Creo que va a ganar el Fusil. Al Diego Martínez. Va a ganar el Bayern de Múnich. He dicho. Cualquier otra cosa. Sería una catástrofe. Bueno. No tan catástrofe. Porque la Aston Villa. No es un mal equipo. Pero. Esto es un equipo. Cinco estrellas. Contra un equipo. Tres estrellas y media. Entonces. Bayern. Le va a ganar la estompilla. Monaco. Dinamo de Sagré. El Monaco. Viene a ganar el Barcelona. Está enchufadito. Muy enchufadito. Así que yo creo que le van a ganar el Dinamo de Sagré. Que de paso se comió un montón de goles del Bayern de Múnich. Así que esas son mis predicciones. Nos espera una gran semana. Vamos a ver cuánto. Cuánto. Puedo aceptar. Claro. Que esto es fútbol. Todo puede pasar. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de mi análisis. Y si te gustó este episodio. No olvides seguirme en las redes sociales. Como la campeona del fútbol en Instagram y YouTube. Y como el SDF Podcast en Twitter y TikTok. Para estar al tanto de las últimas noticias en el mundo del fútbol. También me encantaría saber tu opinión sobre este episodio. Así que no dudes en dejarme un comentario por aquí. Y con mis redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.